Hola familia, bravísimo. Hoy desde el bellísimo e histórico Teatro Colón les traigo un listado de los famosos protagonistas de la televisión colombiana. Y quiero comenzar con la diva de Colombia, Amparo Grisávez. Y es que la historia de la televisión colombiana difícilmente podría explicarse sin mencionar su nombre y las exitosas producciones en las que ha estado, como Cuerpo Ajeno, Los Pecados de Inés Hinojosa, Madre Luna y la serie Las Muñecas de la Mafia, entre muchas otras. ¿Por qué puede ser un estorbo para sus propósitos? Ana María Orozco, a esta gran actriz solamente le bastó un protagónico para quedarse por siempre en el corazón del público. Su telenovela Yo Soy Betty la Fea le dio la vuelta al mundo y la convirtió en la primera década del siglo XXI en una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel mundial. Lo único que va a sacar con esto es meternos en más problemas. Y seguimos con Dana García, la actriz colombiana que más ha protagonizado telenovelas por fuera del país. Dicéntoles que podemos mencionar La Revancha, Te Voy a Enseñar a Querer, Qué Bonito Amor. Pero su mayor éxito fue Pasión de Gavilanes, que marcó un antes y un después en su carrera. Yo quiero que te vayas así, no como si yo te estuviera echando. Margarita Rosa de Francisco tiene una decena de telenovelas a sus espaldas, pero su nombre comenzó a sonar fuertemente en la década de los 90, con la producción Café con Aroma de Mujer, que se convirtió en todo un suceso a nivel mundial. Las razones que yo tuve para irme para allá, haces cosa mía. Yudia Enríquez, la actriz colombiana de todos los tiempos, no podía faltar en este listado, pues ella enamoró a todos los colombianos con su personaje protagónico en Señora Isabel, donde actuó junto a Luis Mesa, otro gran actor. Y pasando a los hombres, nos encontramos con Danilo Santos, el señor Danilo Santos, el galán de los 90, que logró trabajar en exitosas producciones, pero la que más recordamos es en Cuerpo Ajeno y su personaje Salvador. Me creía capaz de cometer semejante bajeza. Y continuamos con Miguel Baroni, que protagonizó Pedro el Escamoso, La Potra Zaina y fue el villano de Las Juanas, un actor que lleva el talento en las venas y que luego de triunfar en nuestro país, ahora es toda una figura internacional. Marlon Moreno, gran actor que protagonizó El Capo y participó en Sinteta No Hay Paraíso como El Gran Amor de Catalina. Uno de sus personajes más recordados es el doctor Torres en El Último Matrimonio Feliz. Robinson Díaz, maravilloso actor que lo recordamos protagonizando grandes producciones como Vecinos, María Magdalena, Pecados Capitales, El Cártel de los Sapos, producciones que han llevado a este señor a ganarse el cariño y el reconocimiento de los colombianos. Robinson también es súper exitoso en México. Vamos, ¿cómo ha ido? No voy a ser contigo, me regalaba un marrano para cometerlo. Quiero finalizar con Sebastián Martínez, actor y sex symbol que comenzó su carrera desde muy pequeño. Hasta la fecha ha protagonizado grandes producciones como Juegos Prohibidos, Allá te espero, La Viuda de la Mafia, La Ley del Corazón, entre muchos otros. Tú sabes que tú no puedes salir con Pablo Domínguez, a mí no me gusta. Bueno familia, espero que les haya gustado este listado y yo me despido desde el majestuoso Teatro de los Colombianos que está cumpliendo 126 años de su fundación, el Teatro Colón. Este fue un informe de Moni Molano para Bravísimo. Chao. 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 Gracias.